A ver si aparece don Eduardo Ahí le debería aparecer Ahora sí Ahora sí, don Eduardo Bueno, siempre para todos Alguna vez fue algo nuevo esto Así que está bueno que lo podamos iniciar Claro, claro Ahí estaban preguntando por APEF Cómo comunicarse Podés pasar tu Tu arroba porque se ve que te lo vieron No sé Para ubicarte en Instagram Claro Claro Un poco Las opciones son o bien Vos te conectabas desde Desde el Instagram de APEF O desde el tuyo Y ellos en APEF Eso con el arroba Una vez que entran a Instagram Van al iconito de historia Y ya se pueden conectar Así es, ¿no? Estoy desesperado porque no aparecía Bueno Bueno, pero ya está Capaz que yo también tenía No sé Bueno, no sé cómo es Porque te tiene que avisar, ¿no? No sé cómo es mejor Pero bueno, creo que ahí ya estamos Si te parece Empezamos La gente se va Lo nuestro puede ser muy familiar Así que Sin ninguna duda Preguntas esta vez Preguntarás vos Yo esta vez no hago más preguntas Exacto Exacto No saben la línea que me ha Tengo bastante muchas preguntas Para la gente que no sabe Pero bueno Así comencé Psicoeducación Es parte de la psicoeducación Totalmente Totalmente Y qué bueno poder ser yo El que pregunte esta vez Eso para mí es un gustazo Creo que Vamos a empezar este ciclo Con la idea que yo pueda preguntar Más allá de que En la práctica diaria Una parte de De mi trabajo Es preguntar, ¿no? Más que que me pregunten Pero bueno Un poco Para darle un marco a esto, Eduardo Con Débora Tenema Que también es familiar De una persona con esquizofrenia Y que también es Este Una familia familiar Que va a pez Empezamos un tema de comunicación Hace un tiempo Con la idea de De poder hablar Este Hablar de esquizofrenia ¿No? Básicamente Notamos que En la vida cotidiana Se habla poco De esquizofrenia La gente sabe poco De esquizofrenia Y es una Una afección Que la verdad Que es bastante frecuente Para los que no saben En mi historia En realidad La primera vez Que conocí A una persona Con esquizofrenia Este Fue a A Pablito Hijo De Betty Cuando yo en ese momento Tenía Este 14 años Y Y Paz La hija Que Somos amigos Desde esa época Y que Betty Después Mucho tiempo Después Fue presidenta APEF José El marido Fue vicepresidente Que se yo Claro Yo no sabía nada De que era la esquizofrenia Y Y una vez Paz Hace poquito tiempo Me dijo ¿Y cómo Sabes vos Que no Que no quisiste estudiar Sobre esquizofrenia Desde esa época? Y dije Mira No lo sé No lo puedo afirmar Pero tampoco Podría negarlo Y La verdad Que mi vínculo Con APEF Data Del año 2003 Cuando vinieron Por primera vez A la facultad O sea Que ya cumplimos 20 años De vínculo Entre ustedes Y nosotros No es poco Me acuerdo Que vinieron A la facu Y vinieron A hablar De De la esquizofrenia Algo que Muchas veces Después yo Los he traído A la facu A hablar de esto Porque efectivamente Los estudiantes De psicología No sabían De asociaciones De familiares No sabían O sea Sabíamos De diagnósticos De esquizofrenia Pero no De tratamientos O de asociaciones Vuelvo Al presente Cuando Con Débora Empezamos A generar A pensar El tema De generar Comunidad Decíamos Bueno Está todo muy lindo Con hablar De esquizofrenia Pero siento Que el Instagram No le está sirviendo Concretamente A nadie Porque la verdad Es que la gente No se lleva A una herramienta Concreta Digo El que Tiene alguien Con esquizofrenia O sea Me escribe Para decir Que hacer Y yo Muchas veces Lo derivo A alguna asociación De familiares O me preguntan Cosas Pero me gustaría Que empecemos A dar Como respuestas Más concretas Entonces Empezamos a decir Bueno Hablemos de red De poder generar Comunidad Y dije Bueno El primer punto Para generar comunidad Es hablar De asociaciones De familiares Y por supuesto Por este vínculo Que nos une Hace 20 años Ya Y que Y el cual Hemos sabido Cuidar mutuamente Porque bueno Eso yo he ido Un montón De charlas De profesionales Como oyente También me han inventado Un montón de veces Por eso este chiste Que hacíamos con Eduardo De bueno Bueno esta vez No me van a preguntar A mí Si no voy a ser yo El que pregunte A Eduardo Lo conozco No sé Eduardo 10 años ya Que nos conocemos 16 por lo menos No sé 16 años Pero puede ser Que nos colocamos Hace 16 16 años Entre padre Y ya Coordinador Digamos Y participar En APF Y todo eso Ya 16 años Bueno En mi vida Comenzó preguntando Quizás para la gente Comenzó En las conferencias Donde hoy estoy dando Justamente los grupos De psicoeducación Vos ibas a dar Participabas como profesional Y yo vivía Haciendote preguntas Porque Me interesaba Primero me preocupaba El problema Y después Por otro lado Me interesaba Buscar un verdadero camino Como para encontrar Una solución Y creo que la psicoeducación Es un camino Es un camino muy importante En ese momento Yo buscaba Qué podía hacer Como padre Para dar una solución Porque como padre Me sentía muy restringido En este aspecto No Era un ignorante total Y la madre De mi hijo Es una característica Distinta De la madre Como se acerca Al hijo En la mirada En conocerlo Lo mira Y ya sabe que tiene algo Que no es el mismo Yo siempre digo Hay una relación Que se da Entre la madre Y el bebé El primer día Que se miran La primera palabra El primer constructo Como se dice más en psicología La primera construcción De la palabra A lo largo del tiempo Y cómo va construyendo Y eso es una relación Totalmente única Y donde el padre Nunca interviene Yo digo El rol del padre Es distinto Y ahí Así fue Así fue como dije Bueno Yo no era muy participativo Sé como todos los padres Que llegan A PEF Las madres Las madres Siempre nos critican Nos dicen Que hacemos más Que no acompañamos No llegamos Y es parte De psicoeducación Entender Ese rol distinto Tanto del hombre Como de la mujer Y bueno Y tal Fue así que llegamos Digamos La pareja llegó Y cada uno Cumplía su rol Uno más participativo Y el mío Era el menos participativo Y con el tiempo Las cosas se han puesto A través Digamos Y siempre voy a agradecer A Luis Piendeviene Que el día que A los dos años Dos años y medio Me pidió Que hiciera coordinación Porque realmente Encontré un punto en mí Que yo tenía que explotar Y sigo explotando La verdad que es muy bueno Por supuesto La madre se corrió A su lugar de madre Y lo sigue haciendo Y no soportaba al padre Que como ella decía Bien en ese momento No soporto que diga Todas las cosas Que hizo mal Porque me las hizo a mí Pero desgraciadamente En este rol De mostrar Lo que yo como hombre Me equivoco Que también muchos Nos equivocamos Producto de la misma ignorancia Digamos Fue la primera construcción Que yo pude hacer En psicoeducación Me pude dar cuenta Como hombre En todo lo que podemos participar ¿No? Y en los roles distintos Que participamos Dentro No es lo mismo Ser hombre Con un hijo Que tiene esquizofrenia Como es mi caso Que ser hombre Y tener una hija Con esquizofrenia En ambos casos Se puede participar Y hay participaciones distintas Y tenemos que aprenderlo Bueno Eso Quería mencionar Porque bueno Es un poco nuestra historia Y vos Acompañaste Y duraste Profesionalmente Esa historia ¿No? Sí Está bueno eso que decís Porque es cierto Son Son muchos años Y como vos bien decís El inicio De todo Tiene que ver Con esta cuestión De lo familiar ¿No? Y de los roles Y esto que vos decís Para mí es Es perfecto De los roles Diferentes Que lleva Tanto la madre Como el padre Y que muchas veces Es cierto Que se ve que Son las madres Las que están Como más implicadas En los cuidados En general Y por ahí Está Y es tan importante El rol De los padres En eso Y psicoeducarse Y empezar A hablar de eso Pero Por ahí Antes de De avanzar Bueno Eduardo Herrera Hoy es parte De la comisión De directiva APEF Que es la asociación Argentina De ayuda a la persona Que padece esquizofrenia Y su familia Cuatro letras Siete palabras O ocho palabras Creo que son Y APEF Es una asociación Que tiene ¿Cuántos años ya Eduardo? Y el año que viene Cumplimos 30 Así que vamos a festejar Los 30 juntos Me parece el año que viene 20 de los cuales Estás vos Así que 18 La mitad estamos así Y el año que viene Festejamos los 30 O sea es una asociación Que tiene 30 años Que entiendo Que fue pionera En el tema De asociaciones de familiares Y que Eduardo Vos ya llevas De esos 30 La mitad Del tiempo Que tiene la asociación O sea que Que es Que es un montón Como A ver Como para empezar Te preguntaría ¿En qué te cambió La vida vos Acercarte a una asociación De familiares? Porque entiendo Que si hoy sos coordinador Creés en los modelos Psicoeducativos Pero ¿Cómo te cambió la vida? Esto que hablabas antes De bueno De lo que decía La mamá de tu hijo Vos Como papá ¿En qué te cambió la vida Concretamente? No Mirá La verdad que Hay un antes y un después En lo personal Te diría que Yo era Como Yo siempre lo llamo Yo pateaba carteles Digo ¿no? Porque hay una historia Detrás de ese Patear carteles Que era esta bronca Acumulada Que a uno le pasa Que Que es cuando uno ve Que esta enfermedad Llega Y No es que se te cae El techo No es que se te cae el techo Como decía Luis Piendevén Esto siempre lo escuché A él Voy a recordar Muchas palabras De mis maestros Digamos Y él decía No se te cae una casa Se te cae un edificio Y no paran de quedar ladrillos Y esto era así Porque de pronto Ves desplomar a la familia ¿No ves? Cuando la enfermedad Llega Todas las familias Se enferman Y esto es muy difícil De entenderlo Esto es Psicotizarnos Los padres ¿No? De escuchar A la persona Que escucha voces O que Tiene pensamientos Disruptivos Que tiene Que digamos Empieza a sentir Delirios de persecución O que piensa Que algo puede pasar O que se siente observado Y de pronto Empezás a tratar De explicar Como que no Y de pronto Para explicar que no Ocupás más tiempo De lo que él te explicó Que sí Que yo lo veo Que esa persona Siente tal cosa Y tratás de demostrar Que no Entonces cuando quisimos Acordar Los dos estamos En un rollo de vida Donde los dos Salimos Psicotizados Ellos seguirán Con su enfermedad Y uno Empieza a enfermarse Digamos Pero esto le pasa A todo el rol De la familia En todos los aspectos Cada hermano Yo siempre digo Hasta el gato y el toro Cumplen una función En este tema familiar En el acompañamiento El gato y el animal Saben enseguida Cuando las cosas están bien Y cuando las cosas están mal ¿Y en qué me cambió en esto? Digamos Yo era una persona Que de pronto Me enojaba Estaba muy enojado No solo con la persona Que es mi hijo Y pude separar Y pude separar ese enojo Entre enojarme Con la enfermedad Y luchar contra la enfermedad Y por el otro lado Apreciar a mi hijo Que en definitiva Era quien lo estaba padeciendo Y que aparte tenía Gozan de un nivel Intelectual Gozan de una posible vida El problema Es la sintomatología Que tiene Y poder entender Esos síntomas ¿No? Y eso hizo que de pronto Todo aquello Que yo ya no podía hacer Porque de pronto Trabajaba muchas horas Por mi propia profesión Todo se empezó a ordenar Llegó mucho tiempo Llegó mucho tiempo Porque bueno De pronto Hubo 4 o 5 años perdidos Por no tener Profesionales Que nos acompañaran Profesionales Que no nos acompañaban Ni siquiera Con la parte más profesional No estamos hablando De la farmacoterapia La psicoterapia Los caminos A seguir para la familia No nos sentí No estábamos acompañados Y se perdieron 4 o 5 años No reconociendo Que es un brote Por ejemplo Hasta que un día Bueno Todo eso se empieza A dar vuelta Conocenemos a una psiquiatra Que nos da Un tríptico de APEF Y ahí comenzó el camino Y siempre lo voy a agradecer Porque eso hizo un cambio De vida En toda la familia Y todo esto También tiene secuelas Digamos Nada de esto Es gratis Digamos ¿No? Y yo creo que El tema fundamental Pasa por la ignorancia Que tiene La familia Los padres Fundamentalmente Al llegar a esta enfermedad Porque tomamos La enfermedad Como una enfermedad Y la realidad Es que es una enfermedad Mucho más compleja Mucho más Una enfermedad Biopsicosocial Y hay que entender Este rol del biopsicosocial Digamos Porque nosotros pensamos Que voy al psiquiatra Le doy la medicación Y el chico Empieza a andar O la hija El hijo El familiar Y realmente Las cosas no funcionan Las cosas son Llevan tiempo Requieren tiempo Hoy ya está un poco Más significado Y ya podemos decir Que una persona Que tiene un brote De determinada edad En determinado momento Tenemos que Esperar cinco años O darle duro El tratamiento O darle duro La medicación Y el seguimiento Psiquiático Yo siempre digo El remedio De esta enfermedad Al ser biopsicosocial Es lo biológico Ya está instalado Bueno, todo eso Del neurodesarrollo Que me voy a explicar Que vos lo explicaste Muy bien Varias veces Y Pero para mí Es esto de la psicoeducación De entender Que mi hijo Nació con ese tema Y fue creciendo Con esa generación De errores Interpretativos De la realidad Cuando eso Te generan síntomas Empieza Todo eso Se va a agudizar Y de ahí Hay que trabajar Porque eso Se fue desarrollando Desde muy chico En la mediana edad Hay brotes Muchos Hay manifestaciones Muchos más jóvenes Más grandes Y bueno Yo creo que el cambio Es este que te digo Poder empezar a entender Que El único camino Es la medicación El tratamiento Y el seguimiento Del tratamiento El periodo Que sea necesario Evitar recaídas Y que Y este evitar Recaídas Es lo más importante Empezar a ser proactivos Con respecto a la enfermedad O sea Ni bien entendemos El problema Y muchas veces También Estamos Tenemos que Actuar Y muchas veces Queremos Que la persona Que tiene La enfermedad Que tiene Esquizofrenia Sea el que reaccione Y es la familia Que tiene que reaccionar Es la familia El que tiene que interpretar Los síntomas Es la familia Que tiene que interpretar Qué pasa Digamos Porque Bueno La persona Ante toda La sintomatología Que tiene Esquizofrenia Digamos No tiene Una percepción Completa De lo que es Su condición mental Es muy difícil Para ellos Es difícil Y hoy Lo digo Con conciencia Porque hablo Con mi hijo De muchos De estos temas Él estudia psicología Entonces Está cargado Y entonces El tema de acá Es entender que Él En aquel primer momento No podía interpretar Lo que le pasaba No tenía forma De objetivizar Y transmitir Lo que le pasaba Y encima Del otro lado Reaccionar Reaccionar Es la reacción natural De decir De la ignorancia Para mí Porque no entendés nada Viste Que empezás A tratar De interpretar Lo que te quiere decir Y interpretás Cualquier cosa Es muy difícil Bueno Lo que diste De comunicación Me pareció bueno Yo creo que Hay que escucharlo bien Porque es esto Yo a veces digo Que tenemos que empezar A tener conversaciones En tres tiempos Primero te escucho Interpreto bien Lo que me estás queriendo decir Porque siempre hay Un mensaje detrás de eso Un mensaje Modificado Por su pensamiento propio Y la realidad Y ver Cómo traigo Ese pensamiento A la realidad Esta que todos convivimos Pero bueno Por eso te digo ya ¿Qué fue esto? Bueno Definiéndolo un poco más Yo creo que La psicoeducación Me dio las herramientas Familiares Y también para Para la persona Para mi hijo Para el paciente Da las herramientas necesarias Porque también Bueno Nosotros también Tenemos que trabajar En eso En este primer paso En este primer paso En los primeros momentos Cuando vos no interpretás No sabés De síntomas No sabés Lo que pasa Comenzás No sé Con excesiva protección Conductas intrusivas Reacciones emocionales Este tema De Que trabajamos mucho De la expresión En psicoeducación Trabajamos con los padres Mucho en la expresión Emocional Pero hay que interpretar La expresión emocional Con la expresión emocional De una persona Que tiene esquizofrenia Las dos se dan Simultáneamente Entonces yo tengo Que manejarla Como padre Y mi hijo Quizás no podía Manejarla Por su enfermedad Y interpretar esto También son caminos Distintos Bueno Y después La discriminación No poder Bueno Ya te lo dije Digamos No poder interpretar Estos estados emocionales De la familia Del paciente Esto que son Estos síntomas Que podemos llamar Digamos Y quizás Lo mejor de la psicoeducación Para mí Fue esto de Que yo respeto mucho La psicoeducación En los profesionales Pero tiene un nivel profesional ¿No? Tiene una relación Padre-hijo Para mí Puedo decir Yo voy Al médico A ver si la medicación Que está tomando Encuentro Alguien Algún psiquiatra Que da psicoeducación Lo voy a escuchar Y le termino preguntando Si la medicación Que le da el psiquiatra A mi hijo Está bien Si el tratamiento Que está haciendo Está bien Termino haciendo Una relación Que no es la mejor Por eso a mí me gusta PEF Y sigo Y sostengo A la PEF Y hoy seguimos Enseñando a gente Para psicoeducarse Y poder transmitir La psicoeducación Porque no hay Mejor tema Que el familiar Y en esto Lo que te quiero decir Es interpretar La realidad Del día a día Lo que nos pasa A todos Y lo que me pasa A mí como padre O lo que le pasa A otra persona Como madre Es lo mismo Que le pasa A casi todos Por lo menos En lo emocional Después los síntomas La medicación Los tratamientos En cada individuo Pueden ser distintos Pero yo siempre Recuerdo frases Por ejemplo Recordando gente A PEF Que me enseñó El Isaac Por ejemplo Que me decía La enfermedad Oculta la enfermedad Y es esto Que recién te decía De bueno Que la persona Puede tener Dimensión De su estado De salud mental O cosas como Por ejemplo También la tenemos Que llamar La enfermedad Del quiero Pero no puedo Y ese Y esa Esa interpretación Del quiero Pero no puedo Pueden ser infinitas cosas Porque no podemos La procrastinación La procrastinación Todo eso Digamos Que se le va dando Al individuo Como síntoma Pero a mí me gusta Este mensaje Tan corto Que de pronto Expreso una frase Y que cuando yo la digo La tiro Así como a mí Me la dieron En los grupos Nosotros tenemos Grupos de Usab También tenemos Las presenciales Y también tenemos Zoom Por suerte Podemos estar En varios lugares Y yo veo Que de pronto Mañana lo leo Y alguien dice Bueno Eduardo dijo Que es la enfermedad Del quiero Pero no puedo Entonces veo Que esa misma frase Que yo recibí Hace aproximadamente 15 años Se sigue repitiendo Y esto es único Esto para mí Es lo que también Me dio a pedir Esa posibilidad De comunicarme Con el otro Que sufre Que siente lo mismo Que yo Que tiene las mismas Emociones Como cualquier persona Pero en que encima Esa expresión emocional Está ahí Está afuera Está a flor de piel De cada uno O sea Vos has estado En encuentro De psicoeducación Y la cosa es Vibra otra cosa Es esa emoción Es el que llora El que acompaña El que estamos El que tratamos De que entienda Y hay cosas Y hay cosas interesantes La verdad que A mí ¿Qué me dio? Todo esto Todo esto que te conté Es largo Pero bueno Yo creo que las herramientas Son fundamentales Mirá Eduardo Hay dos o tres cosas Que dijiste Que las voy a puntualizar Porque como vos dijiste A veces Es largo Te encuentro que En este momento En vivo Hay más de 100 personas Escuchando Escuchándote O escuchándonos Y eso habla también De que evidentemente Hay un interés En poder Ayudar Ser ayudado Escuchar Y ser escuchado ¿No? Y en esa tónica Tres o cuatro cosas ¿No? O sea Siempre se Se habló históricamente De que la base Del tratamiento De la esquizofrenia Era la psicofarmacología ¿No? Y es la base ¿No? Estamos de acuerdo En esto Pero vos dijiste Algo Que me parece Que es hasta Es algo que se dice Hace mucho Pero siento que todavía Sigue siendo Vanguardista De alguna manera Sigue siendo Algo novedoso Que es esto De poder hablarle Al otro De igual Sobre conceptos Que a veces Son tan difíciles Como es la emoción Expresada alta ¿No? Que es un concepto Importante Pero sobre todo Lo más importante Que vos como familiar Digas Esto de Bueno en realidad Ok con los síntomas Pero O sea ok Es algo con lo que Tenemos que lidiar Pero hay como Un interfase Un interjuego Entre lo que nos pasa Como familiares Y lo que les pasa A la persona Que tiene esquizofrenia Que vive con nosotros Y que Al no tener a veces Conciencia de enfermedad La persona que tiene esquizofrenia Por su propia enfermedad Es el familiar El que de alguna manera Tiene que adaptar Su interfase Su lenguaje Su manera de pensar De ser Como que es una enfermedad Que no solo afectó a todos Sino que realmente Requiere de estrategias Novedosas De estrategias Que a veces Por más que un profesional Lo pueda transmitir Y que a veces Que un profesional Pueda decir Y que La verdad que En esta cuestión De iguales Y de pares Que pueden tener Entre familiares No te lo cuento Porque lo leí No te lo cuento Porque lo vi En muchos pacientes Te lo cuento Porque lo viví Y porque a veces En ese 24-7 De estar con Con una persona Con esquizofrenia Aprendí De cosas Que nunca iba a pensar Que iba Que iba a poder aprender Y eso me parece Que es vanguardista Porque en un punto es Nosotros hablamos mucho De que bueno De que el equipo tratante Es el psiquiatra Es la familia Es el psicólogo Es el acompañante terapéutico Es a veces El terapista ocupacional Pero realmente Para que eso sea así A veces es no estar de acuerdo Hoy me pasó Con una Con una mamá Que me dijo No, yo creo que A mi hijo Le pasa esto Esto y lo otro Y cuando me lo dijo Hoy a la tarde Dije Esto lo llevo al vivo Porque le dije ¿Sabes qué? Dos cosas Te quiero decir Probablemente Nadie conoce más A tu hijo Que vos Porque vos sos la mamá Vos ya te das cuenta Al instante Cuando Pero en lo que estás diciendo No estoy de acuerdo Lo pienso al revés Así y asá Y ella me dijo Sí, pero yo vi Esto, esto y lo otro Y le digo Claro, pero yo Creo que va por este lado Por lo otro Y terminamos entre los dos Entre ella y yo De alguna manera Construyendo la mejor manera De ayudar a su hijo Desde el desacuerdo Y en un punto dijimos Claro Cuando él empieza Con esto Es que se está descompensando Que es lo que decía yo Pero le digo Pero tenés razón Porque cuando él se mete Con esto otro Lo descompensa aún más Entonces tenés razón vos Y entonces en ese punto Ahí dijimos Bueno, entonces vamos a estar Los dos Atentos a que Si empieza con esto Hay que ir por acá Y si profundiza con esto Vamos por este otro lado ¿No? Y quiero decir Y eso me parece Que habla De los tratamientos Hoy para una persona Con esquizofrenia Que no es solo La medicación Que no es solo El psiquiatra Que por supuesto Es la base Quiero decir Una psiquiatra La semana pasada Me dijo Uy, que bueno Lo que me decís Porque una paciente Que tiene unos síntomas Medio extraños No es los más frecuentes Y me dijo Claro Porque yo probé Haciendo esto Y veo que no se solucionó Pero yo que lo veo Todas las semanas A la paciente En este caso Le hice hacer un registro Y puedo saber Cómo esos síntomas Empeoraron Y me dice Claro Yo la vi una vez por mes Entonces si no tengo a nadie Que me lo diga en el día a día Y le digo Claro Es que si esta paciente No viviera sola ¿Sabés quién te lo diría? La familia Pero como es una paciente grande Que ya vive sola Y que Digo El registro No lo tenemos en el día a día Si hubiera un familiar Que la cuida todos los días O que convive todos los días El registro sería Mucho más ajustado Y a ella le sirve Para tomar la mejor decisión Para la medicación Quiero decir Es Es como Como una cuestión circular ¿No? Y entonces Esto que vos decís De las asociaciones de familiares Que en este caso Es APEF Por la que empezamos Por las cosas que explicamos Hace un ratito Y por qué empezar con ustedes Es esto Es lo que mantiene De alguna manera Que ese familiar Puede estar mejor Yo siempre digo Lo dije hasta el cansancio En cualquier charla Que me invitan Digo siempre lo mismo La ciencia Y tengo el laburo De formatearme De vuelta Y repensar Para que él esté mejor ¿No? Y esto es Me parece que es Gran parte del laburo La psiquiatría Más antigua Yo te estoy hablando Inclusive de estos Últimos 15 años Porque yo vi crecer Esto de una forma Impresionante O sea Cuando yo llegué Que conocí a Betty Que conocí a Luis Piendevene Que muchas veces aparece En Aguilar Y qué sé yo Todos los que vos conocés Y que fueron Mis primeros Psicoeducadores Que me fueron dando Yo escuchaba Muchos padres Que decían Yo digo Que estoy en APEF Haciendo psicoeducación Y el psiquiatra Decía No, no voy a ir Y no pierdo tiempo Este tipo de cosas Y hoy son los psiquiatras Y hace poco Por suerte Me tocó dar Una conferencia Con Betty En el Piñeiro Digamos Y fuimos para todos Los que están haciendo La pasantía Digamos La La Están ahí Y fue emocionante Porque de pronto Los jóvenes Empezaron a decir Que en la facultad Empezaron a verlo Y esto Por eso digo Acá vamos a un abordaje Integral Que no es solamente Esto que yo decía Antes Los síntomas No es solamente Que yo como padre Tengo que aprender Los síntomas de mi hijo Ver el remedio Ver que lo tome Que Esto es como La ley O sea Que tome la medicación Que vaya al psiquiatra Que tome la medicación Como que responde Y que haga el seguimiento Psiquiátrico Y que el psiquiatra Si bien lo ve la primera vez Y tenga un prediagnóstico Y trabaja sobre Un prediagnóstico Y después sobre Un diagnóstico Y todo eso O temas como por ejemplo Que hacen A la sintomatología Que es Tratar de hacer Aceptar las reinternaciones Que muchos padres No lo aceptaban No nos gustan Pero aceptar Una reinternación De ajuste Por ejemplo Porque de pronto La persona Entra con alguna sintomatología Y sale Sin esa sintomatología Y evitamos una recaída Que es lo más importante Pero más allá de esto Que para mí es sintomático Nosotros también Dentro de la psiquiatra La psicoeducación Tenemos que empezar A darle A la familia La posibilidad De construir Un proyecto de vida Previsando La satisfacción De la familia Y del individuo Digamos La ubicación Su reintegración social Familiar El fomento De la autonomía Y la independencia Del individuo ¿Se entiende esto? Yo creo que La psicoeducación Surge como herramienta Para esto Para promover Este cambio Este cambio De paradigma Digamos Como digo yo Como vos decías De padres Que tienen que aprender Que realmente Tienen que ser Más resilientes Al problema Porque si yo De pronto Estoy angustiado Y ellos son Sabemos que son Reperceptivos De la angustia Y van a percibir Mi angustia Entonces Asumo A los síntomas negativos Por ejemplo Pero bueno Entonces ¿Cómo es este proyecto? Bueno Yo tengo que cambiar Yo tengo que ser positivo Voy con las chicas Que coordino Digamos con Gaby Con Liliana Con Ebe Que están conmigo En el grupo Bueno Mirta También En Quilmes Lo que más promuevo Es que ellos Sean positivistas Porque la enfermedad Es totalmente negativista Lo que va a ser Yo siempre cuento Digo Ustedes van a ver Que hay proceso Siempre La convalecencia Luego la internación La rehabilitación La recuperación Pero ahora está recuperado Y yo lo llamo Pero va a venir El feliz cumpleaños ¿Qué es el feliz cumpleaños? Bueno Rechazaban a la familia No querían que vinieran Ahora le proponemos Vamos a tu fiesta Bueno Hacemos la fiesta Perfecto Hacemos la torta Viene la familia Está todo muy contenta Hacemos música Todo bien Ahora en el momento Que él agarra y dice Feliz cumpleaños ¿Se acuerdan la velita? Se acabó la fiesta Y eso lo tenemos que entender Y como digo yo Bueno Los invitados Se van a querer ir Porque están cansados ¿No? Entonces ¿Cómo de pronto se corta? Y nosotros Tenemos que empezar Para entender eso Y ser proactivos A esas cuestiones ¿No? O sea Entender estos temas Que pueden darse De la forma familiar Y que a veces Y vos fijate Como yo amplio El entorno ambiental ¿Qué importante que es? Porque justamente Al ser biopsicosocial Toda esta parte social Que es Cuando nosotros empezamos Con esto Como la familia se aleja Y como cuando las cosas Empiezan a estar mejor La familia se acerca Pero cuando se acerca Se acercan con miedo también Con los mismos miedos Que cuando se alejaron Y esto es Por eso digo Todo esto hace Todo este proyecto Esta idea Que apunta también A la calidad de vida Fundamentalmente Como digo yo siempre Cuando llegan Soy totalmente drástico Y digo de enfermedades Les voy a decir algo Que no les va a gustar Que es crónica Evolutiva y discapacitada ¿Listo? Todas malas Bueno ahora les cuento Que hay que hacer Porque hay mucho trabajo En eso Y ahí es donde yo quiero Quiero que dejen De estar preocupados Y empezar a ocuparse Ocuparse Que no Que no No empujen a sus hijos Ni les den las espaldas Sino que vayan al costado Siempre acompañando Y este es un trabajo Que para mí Es El que yo aplique Lo siento así Veo que La gente A algunos les cuesta más Porque cada uno Tiene su personalidad Su historia de vida Yo siempre digo El día que mi hijo Me dijo No puedo trabajar Yo pensaba En mi papá Que si le hubiera dicho No puedo trabajar Terminaba en la calle Y yo dije Por ahí Yo tenía que ir sobre Y terminaba en la calle Siempre me quedó esa idea ¿Viste? Pero bueno Trato de adaptar esto A la vida cotidiana De la gente Y esto para mí Es muy Esto es lo más rico De la psicoeducación Sobre todo Sobre todo dado Por los padres Por la familia Entrenando Y como vos dijiste Recién lo marcaste O sea A veces decimos Palabras necesarias Un poco más Como un profesional Pero tenemos claro Que no somos profesionales Y si ves Yo cuando vine Al grupo Siempre digo Este es un grupo Que somos todos padres Y esto para mí Lo es fundamental Y tenemos también Hemos tenido Psiquiatras Psicólogos Y tenemos psicólogos Pero acá Son padres Porque el rol Que me interesa Es el de padre ¿Se entiende? Y yo creo Que esto es lo que Me congile a Pé No apuntás A los preconceptos previos Sino al rol ¿No? Y eso es Eso es Mira Hay varias cosas ¿No? Me acuerdo de Julian Leff El libro de Julian Leff Es de 1985 Que habla de la psicoeducación Y que fue Probablemente uno de los primeros Psiquiatras Desde Inglaterra Que empezó a escuchar A las familias Y a decir Bueno Deben tener alguna sapiencia Que uno como profesional No tiene ¿No? Y quiero decir Si APF está por cumplir 30 años Y si las cuentas No me fallan Es del año 93 El libro de Julian Leff En Inglaterra Es del 85 Con lo cual Evidentemente Argentina En esto fue pionero Porque Digo Yo sé que APF Fue una de las primeras Asociaciones familiares Del mundo ¿Sí? Además de haber Por supuesto La primera de Argentina Esto Para quien no lo sabe Es una redundancia Y una obviedad Porque eso ¿No? Porque se empezó De alguna manera A dar espacio A las familias Y hoy Gran parte del tratamiento Está centrado en esto Por supuesto Julian Leff Es una persona Que escribió mucho Y que Muy sabia Según mi criterio Si sigo con la historia De esta mamá Con la que hablaba Hoy a la tarde En un momento Me dice Bueno igual te digo Es de mi ignorancia Es una mamá Que asiste A grupos Psicoeducativos Familiares Y cuando terminó De hablarle Dije bueno igual Si me permitís Vuelvo a disentir De lo que estás diciendo Porque Nadie Sabe más De esquizofrenia Que una mamá O que un papá Psicoeducado En esquizofrenia Nadie sabe más No hay profesional Que sepa más A lo sumo Cada uno Cumple su rol Quiero decir El mundial Creo que toda metáfora Nos lleva al mundial Del 2022 Siempre Nos centramos En los goleadores ¿No? Entonces para mí Siempre estuvimos centrados En los profesionales Creo que este mundial Nos enseñó Que los arqueros Son tan importantes Como los goleadores ¿No? Y hoy los nenes Están tan contentos Con identificarse Con el Ibu Como con Messi ¿No? Entonces quiero decir Hoy tenemos que entender Que un equipo Es cumplir diferentes roles ¿No? Y que cumplir diferentes roles Es lo mejor que podemos hacer Cada uno es de su rol Está buenísimo lo que dijiste Bueno No importa cuál es tu profesión De base Hoy tenés un hijo Con esquizofrenia Hoy venís como papá ¿No? Y ahí te hago Una segunda pregunta ¿Cómo funciona hoy AP? O sea ¿Qué grupos tienen? Porque vos me hablabas de padres Pero sé que no es los únicos grupos Y que por ahí Te cuento un poco Ahí en los comentarios Por ejemplo Había gente que habló de Uruguay De México De Córdoba Gente que se fue metiendo Y que dice Los estoy viendo desde Uruguay De México De Córdoba De Santa Fe Fueron varios Entonces Quiero decir Por ahí muchos no conocen APF Y entonces ¿Por qué no nos contás un poco Cómo funciona? Mirá APF siempre funcionó Digamos con Los grupos de encuentro Psicoeducación Digamos Hay varios métodos Digamos el grupal Bueno este que te contaba El paternalista Donde el psiquiatra Se junta Le habla a todos los súbitos Ahí Que me parece Y No estoy en contra De ese tipo de psicoeducación Porque yo también la hice He tenido Ederman Que se lo había dicho con ellos Y También con Afe Digamos He hecho psicoeducación Digamos Y me pareció muy bien Dado por los profesionales Falta algo Siempre me queda Como que falta algo Que yo en una APF Encontré ¿Por qué digo esto? Bueno porque Esta relación de pares Que da la psicoeducación Presencial Donde estamos todos juntos Y hablamos Es única ¿No? Yo siempre marco A veces marco Los temas Por ejemplo De la comunicación No verbal ¿No? Entonces los padres No entienden Le digo Mirá Es muy fácil Fíjate aquel Como está sentado Con las piernas cruzadas Con las piernas estiradas El otro con la mano Arriba de las piernas Y empezás a ver el lenguaje De las personas Ahí ¿No? Y eso Para mí es muy interesante Con el tiempo Lo fui descubriendo Y dije Así como Nosotros Acá venimos Estamos angustiados Enojados Nos cuesta Entender la enfermedad También a nuestros hijos Les pasa lo mismo Y tienen un lenguaje No verbal Personal Y eso tenemos que empezar A interpretarlo Y la mejor es que Nosotros Nos interpretemos Como padres También Eso para mí Es único también En esta relación Presencial de pares Es lo que más amo Desde el primer momento A mí es lo que más me gusta No son solo padres Sí Eso te iba a decir Después En ese momento Teníamos Los grupos de primera vez Los más avanzados Los de hermanos también Que son grupos importantes La verdad que El hermano Es algo que me maravilla Porque Si hay algo que tienen Las conductas de los hermanos Son totalmente distintas A los padres ¿No? Lo aprecio Primero que yo tengo Dos hijos Y si bien no quisieron Hacer psicoeducación En la PEF Sí hicieron psicoeducación Conmigo Y hoy Son las principales Amistades de mi hijo Son compañeros Se encuentran Una vez por mes Se van a comer Hoy ya La familia está Mucho más separada Entonces Pero ellos Con los hermanos Se encuentran Y a mí me parece Lo más positivo Que logramos Para esto también Nos psicoeducamos Ellos se psicoeducaron Y aparte de sus terapias Su parte terapéutica Que también Las hicimos participar Mirá Y el otro tema Lo más importante Para mí Fue cuando Vino la pandemia Porque había que sostener A PEF En muchos aspectos En el económico Teníamos un lugar Y ya no podíamos Alquilarlo Porque no iba a tener Ningún sentido Y era un costo Efectionante Y de la noche En la mañana Tuvimos que empezar A hacer psicoeducación Por Zoom Y la verdad Que había que darle forma Una construcción importante En ese aspecto Pudimos hacerlo Siempre Digamos Antes veníamos Con Susana Cecilia Que acompañaban En el presencial Y bueno Un tiempo Estuvieron en el En el Zoom Pero después Digamos Hermanos Fue cambiando Fue rotando Hermanos Y Pero se fue construyendo Quizás Dos construcciones distintas El Zoom Empezó a tener Una modalidad Interesante Donde todos hablan Te da esto De la interactividad De la pregunta De escribir Pero como digo yo La psicoeducación Principal Se da en el presencial Y hoy tenemos Varios canales Primero Eso nos dio expansión También Mirta pudo crear Su lugar En Zona Sur Que también hace presencial Había comenzado Con el presencial Y de la noche a la mañana Tuvo que ir al Zoom Y es otra Zona Es distinto Es más difícil El Zoom Porque la gente No tiene accesibilidad Tanto a comunicaciones Como Así que también Fue otra adaptación Que Mirta Pobre La verdad Que lo hizo Y bueno Después tenemos En Eso es un azul Zona norte Esta Margarita Que la verdad Que es una maravilla Porque nos precede Digamos Margarita Es de antes De que yo llegue Y ya había construido La parte De zona norte En San Isidro Y realmente Es maravilloso Ahora pudo volver Al presencial Y bueno Y como todos Porque aparte Hay que entender Que en cada coordinador En cada persona Como digo yo Está también La familia atrás Y todos tenemos Un hijo Que padece esta enfermedad Y como digo yo Lo más difícil Que pasa Es que vos Estás un día Coordinando Llegás a la mañana Coordinás O haces un zoom Y a la gente Le tenés que sumar Positivismo Y alguna vez Con la gente Que está en el grupo Le digo Pero ustedes No se olviden Que quizás Esa misma tarde Tenemos que internar A nuestro hijo Y ahí tenemos Que aplicar Todo lo que aplicamos No tenemos Mucha vuelta Y a mí me ha pasado Y digamos También le ha pasado A otros De nuestro grupo A Mirta Sobre todo Hemos hecho mucho contacto En este aspecto Porque realmente Pudo hacerlo O sea Pero Es muy difícil También este tema De ser objetivo Y de ser subjetivo Al mismo tiempo Y yo creo que eso También te lo da La psicoeducación Por eso te digo Los planos hoy Son Hoy tenemos un WhatsApp En Capital En Cava De 7x24 Que realmente Nos cubrimos Con Con Gaby Está Ebe Está Liliana Que también aportan Contestando Y aparte Hoy tenemos un grupo De casi 270 personas Que entre ellos Se respaldan Y con este mensaje Que yo te digo Eduardo Gaby dijo tal cosa Liliana dijo tal otra Gracias Liliana Por tu frase Gracias Ebe Por lo que dijiste Bueno Ebe tiene una contención Un poco más directa A veces con la gente Porque la llama Nuestro contacto distinto Cada uno Me hace acordar Que en algún momento Mirta también Cuando empezó Quilmes También hacía Hacía territorio ¿No? Acompañaba a la gente Pero el territorio Cansa Cansa mucho Porque digamos Exige mucho A la persona Pero no hemos dejado Hacerlo La verdad que te digo Nos estamos expandiendo Este año Ya agregamos Un día Tenemos dos Zoom Tenemos un presencial El hermano también Sigue Los hermanos Prefirieron no ser presencial Y ser Zoom Pero bueno Me parece muy buena La dinámica Más para los jóvenes O sea Que pasando el limpio Tienen grupos de familiares Grupos de hermanos Y de pares Tienen Bueno La de Instagram Y la de Facebook Tienen el Whatsapp Contestan mails Y todo gestionado Y autogestionado Por familiares Lo cual también Me parece Que arroja un valor Bueno Ahí varias personas Fueron escribiendo De Barranquilla Colombia De Santa Fe De distintas asociaciones Y me meto Con el último tema Porque tampoco digo Sé que conociéndote Y conociéndome Sé que podríamos estar Tres horas hablando de esto Pero Presente Mira Mónica Desde Japón O sea Imaginate Esto ya es Es espectacular Que es que Por lo menos Acá en Argentina Hay varias asociaciones Familiares Más allá de que APEF Fue la primera Y que es una asociación Con presencia nacional En distintas zonas Hay varias asociaciones Como puede ser Córdoba Con AKPF En La Plata Como Afe Aza Pem En Santa Fe Está Una nueva Mar del Plata Digo Son varias asociaciones ¿Cómo es el vínculo De ustedes Con las otras asociaciones? ¿Trabajan en conjunto? ¿Piensan en trabajar En documentos en conjunto? Como decir Bueno Esta es la voz De los familiares Digo Por ejemplo Afe sacó Un libro Que yo la verdad Que uso mucho Que es el de Vivir sin recaída Que me parece Que es un documento Interesante Ustedes tienen En la página web De ustedes Que también No lo había mencionado Un montón De conferencias De cada profesional Que fuimos dando Pero ¿Cómo es el vínculo Con las otras asociaciones? Por lo menos Acá en Argentina Y si hay un vínculo Mundial Porque digo A San Afe Es en Colombia Que es una asociación Ahí me ponen ANFE en Mendoza Quiero decir Tienen vínculo Con las otras asociaciones Ya se reunieron Y dicen Che Arme un documento De cosas Que queremos Para nuestros profesionales Los profesionales Que queremos No sé Digan Decime vos Nos que más tenemos Uniones con Afe Digamos Y de hecho Vivir sin recaída Es un libro Que yo también leí Antes que saliera O sea Preguntaron opinión A PEF Y yo leí Y a PEF También opinó Hubo algunos cambios Y se elevaron Creo que Lada Y Betty También lo leyeron Y pasaron cambios Y me parece que sí Quizás Hay unas diferencias Que ellos son un poco Más locales Y con mucha gente También Nosotros un poco Estamos más en el país A lo largo Es más Como te decía Hoy estamos buscando Zona Zor Zona Norte Irnos hacia el Oeste Con grupos un poco Más centrados En las características Zonales Porque Acá hay temas Importantes Como hospitales Y un montón De cosas También tenemos Hoy gente Que ahora En conexión Tenemos de todos lados Tenemos de Perú De Bolivia De Venezuela Tenemos gente Que se conecta De Alemania Con nosotros Y que nos sigue O de España También Y estoy sorprendido Porque No existe Tanto En algunos lugares No existe Este tipo De psicoeducación ¿No? Este formato Y sorprende Sorprende Y la gente Pero aparte Te empezás A enterar Las características Particulares De la Argentina En la salud mental Que también es importante Porque muchas veces Lees en el diario Críticas a la ley Salud mental Escuchás Profesionales Salgando mal De la salud mental Pero bueno En otros países Ni siquiera se puede hablar Porque no existe De salud mental Entonces Y esto hace que también El grupo La gente Empiece a valorar Y entender también Que a pesar De tener una ley Que podemos criticar Y decir Que es buena o es mala Es una herramienta Que podemos utilizar Y que a veces También tenemos que Aprender a utilizarla ¿No? Yo a veces digo Bueno ¿Quién sabe La ley del paciente Con los profesionales Y las instituciones? Muy poco Ahora Porque algunos Padres vienen y dicen Me gustaría que mi hijo El médico El psiquiatra Le dijera Que tiene esquizofrenia Lo llevé hasta el médico Y no le dijo Que tenía esquizofrenia Lo llevé al psicólogo Le debe pasar Y no le dice Que tiene esquizofrenia Fue hace tres meses Y todavía no le dijo Que era Bueno Y de pronto Agarro Y digo ¿Ustedes hicieron la ley Que agarro y le dice Al paciente La posibilidad De saber el diagnóstico O inclusive No sabrándolo? Entonces Eso es un derecho Que tiene Si él agarra Y le dice ¿Usted va a tener ¿Quiere que le diga La enfermedad que tiene? Y él le dice No, a mí no me interesa Yo estoy bárbaro Listo Hay que asumirlo De esa forma Porque es su derecho Y yo creo que esto Esto es comunicación Digamos Si tratamos de estar Más en conjunto Yo A CAPEF también En general Cuando vienen de Córdoba Y necesitan presencial Les digo Que vayan a CAPEF Porque también tiene El presencial Pero bueno Ya te digo Hay Hay un concepto Entre nosotros Distinto Que para mí Es el diferenciador Somos familiares Somos padres En el otro Hay profesionales Y hay una guía Y no voy a discutir Si está bien o está mal Yo sé que lo que nosotros Son diferentes posiciones Y eso nos Ni nos acerca Ni nos aleja Digamos Nos muestra distinto ¿Se entiende? Está buenísimo O sea que En un punto APF Es la asociación En este momento Que está Históricamente Desde su estatuto Solo Manejada por Por familiares En su estatuto En su comisión directiva Hay otras Como vos nombraste AFE AKPF Que tienen Por ahí profesionales Dentro de su estatuto Que no es que hay Mejores o peores Son distintos modelos Pero Pero si está bueno Hablar de que Acá hay muchos Asociaciones Debería haber muchas más Pero ya está habiendo Cada vez más asociaciones Y que Ahí Desde mi lugar Digo que Me encantaría Que en el corto plazo O en el mediano plazo Haya un documento De todas las asociaciones Diciendo bueno Como el decálogo De lo que esperamos De un profesional Para tratar a nuestro familiar Y que Si hubiera una nueva ley De salud mental Aunque bueno sería Que la actual se cumpliera Cosa que es otra discusión Que por ahí No es para este momento Que incluya esto De bueno Si realmente Como dice la ley Le vamos a dar la voz A los usuarios Y a los Y a los familiares Bueno Que ellos también Puedan poner sus reglas De cómo quieren Que sean tratados Y ANFE Dicen que ya cumplió 25 años Y algo que Dos cosas que no me quiero olvidar Que ahí escribieron Sobre Que APEF También tiene Bueno La red de humanos Que son los talleres de usuarios Que también tienen Un espacio De los usuarios Y Bueno Eso era creo Lo de los usuarios Que me parece muy importante Que también hay un lugar Para el usuario Para la persona Para trabajar Eso es fundamental La verdad que Ahí APEF Tiene un trabajo Impresionante En esa parte Y aparte Todo el tema De poder No solo es el tema Del taller Y esto también Ahora Está bueno que lo hayas Resultado Porque es el taller Para que las personas También puedan Ofrecer Y ser Emprendedores De los productos Que ellos generan Y darle un lugar Donde ellos puedan Emprender Y mostrar sus productos Porque también A mí Poder favorecer Su autonomía También Y todo Ah Y me acordé Lo segundo que quería decir Que lo preguntaron Ya varias veces Pero lo volvemos a decir Esta charla que hoy tuvimos No va a ser la última Por lo que veo Va a ser la primera De muchas Así que ojalá Volver a encontrarnos pronto Y va a quedar grabada Entonces Ustedes Cualquier familiar Porque alguien puso recién Bueno me gustaría Mostrarse a mi familia Pero no se puede conectar No se preocupen Va a quedar grabada Se las vamos a poder mandar A quien así lo quiera Y Y por supuesto Que puede contactarse Con APEF A través del Instagram De Facebook Y a través de la página También Para poder Pedir información Porque realmente Siento que a veces Esto que vos dijiste Fue vital Que un psiquiatra Te dio un tríptico De APEF Y de esa manera Vos empezaste un camino Hoy probablemente No existe el tríptico Papel Pero sí Está bueno Que exista Aunque sea a través De las redes Que decir Bueno La web Tenés el Instagram Tenés el Facebook Tenés todos los canales Y tenés el Whatsapp También Que nosotros Accedemos a contestar Yo te digo En Whatsapp Es 7x24 Podemos escuchar a la gente Podemos Contestamos cuando podemos Porque nuestro trabajo Siempre Es voluntario Total Pero bastante voluntario Y aparte La autonomía De cada uno Tampoco pueden estar Respondiendo a las 24 horas Porque si no No se descansa Nunca No se descansa Pero hay gente Que contesta Por lo menos Siempre va a haber alguien Que te va a escuchar Y te va a contestar Te va a contestar Y eso es Muchísimas Muchísimas gracias Por participar De este ciclo Gracias por todo Lo que hacen Con APEF Digo 20 años Es la mitad De mi vida Que los conozco Y que venimos juntos Y así que Para mí es muy importante Que lo hayamos podido hacer Espero que Te hayas sentido cómodo Y bueno Nos estaremos Volviendo a ver Seguramente En un próximo encuentro Me sentía como en familia Te agradezco mucho La invitación Le agradezco también A APEF Que haya sido yo El que tenía que interactuar Con vos Y bueno Gracias Gracias a todos Gracias por todo esto Y gracias también Por todo lo que me enseñaste Hoy te lo puedo decir Más públicamente Realmente Me acuerdo Cuando lo conocí Eduardo Él dijo hace 16 años Para mí fue hace 6 Me parece exagera Me hizo 150 preguntas Estamos en la calle Ayacucho Y al año siguiente Que volví A estar Lo vi Eduardo Sentado Y le dije Hoy también me vas a llenar De preguntas Hoy creo que tengo Un poco menos Me mintió También Así que hoy para mí Estar haciendo este vivo Es un montón Porque también es Es bueno Es ver el resultado De la psicoeducación Y que todo esto Que vos decís Que como bien decís Yo sigo también aprendiendo Así que muchísimas gracias Gracias Un fuerte abrazo Y gracias a todos Por haber estado Que estén muy bien Chao Un saludo para todos Chao A ver No sé cómo sacarlo Mirá el blue Para que te haga Ahí está Ahí se termina Muchas gracias Un saludo para que te haga